Este gran evento cada año lo hacemos para cada uno de ustedes, en especial obviamente para mi gente linda de Puerto Rico. Por ahí viene John Moussa, viene Alejandro, vienen todos, no se preocupen para los que no saben. Obviamente tenemos un show mañanero, Los Anormales de la Mañana por rumba 100.3, así que gracias a un millón por la sintonía de 6 a 10. Bueno, para mi gente que no sabe, yo no soy boricua, soy de la República Dominicana, ¿hay dominicanos aquí? Uno, yo, ok. Ah, y DJ Anthony que está por aquí también. Bueno, yo viví muchísimos años en Vieques, Puerto Rico, así que de corazón me siento boricua. Si tú no eres de Puerto Rico, pero viniste a celebrar con nosotros en la Sance, grita ¡hueva! Y si tú eres boricua y viniste a celebrar con nosotros en la Sance, ¡grita ¡hueva! Tenemos que darle las gracias a Sport Mitsubishi, que están justo en la entrada. Importante, ¿quién aquí es fanático de Don Omar? ¿En serio? ¿Quién es fanático de Don Omar? ¡Ey, y todos ustedes saben que vienen a la Florida Central a nuestra casa y nosotros tenemos boletos para ustedes. Así que si quieren registrarse para los boletos de Don Omar, están en el booth de Sport Mitsubishi, junto en la entrada. Así que simplemente pasan por allí y tú les dices, ¡hey, yo quiero registrarme para los boletos de Don Omar! También tienen $1,000 para ustedes en la compra de los nuevos Mitsubishi Outlanders. Así que pasen para allá y de verdad que la van a pasar de maravilla. Son mi familia de Sport Mitsubishi, ¿vale? Bueno, y... ¡Hola, Lisa! Bueno, y tenemos que darle las gracias también al Mesón Sandwiches que está con nosotros. Y de verdad que hacen un trabajo excelente. El Mesón Sandwiches sabor puertorriqueño. Los mejores sándwiches, desayuno, cualquier hora. Gracias. Más información o jour Wild 2017. Hola, ¿eh?